Las principales empresas de transportes de buses interprovinciales suspendieron sus pasajes temporalmente la venta de pasajes a las provincias cajamarquinas de Chota, Cutervo, Santa Cruz, debido a que manifestantes quienes exigen el cierre del Congreso y nuevas elecciones bloquearon el Puente Cumbil. ¿Son de Santa Cruz? No, no, no. Viajamos a ver a la familia. Ah, viajaban a ver a la familia. ¿Y ahora qué les han dicho? ¿Que no hay venta de pasajes o que pueden venderle, pero conociendo, ya advirtiendo que hay bloqueos? Dice que todavía no van a dar resultados, que si hay pasajes o no. ¿No le han indicado una hora más o menos? No, no lo saben. ¿Usted viajaba con quién? ¿Sola, acompañada? Acá con mi hermano. ¿Ahora va a tener que esperar aquí en la agencia o se va a regresar? Me voy a regresar a mi casa. El terminal interprovincial, algunos pasajeros lamentaron esta situación. Aún así continúan vendiendo pasajes bajo condiciones a los usuarios que desean regresar a su destino de origen o visitar a sus familiares. Va a viajar. ¿Va a viajar? ¿Para qué lugar está programado su viaje? Santa Cruz. ¿Para Santa Cruz? ¿Ya compró su boleto? No, no hay pase. ¿Le han dicho que no hay pase? ¿En dónde está bloqueado? ¿A qué altura le han indicado? Fundir y llegando a Santa Cruz. ¿Va a esperar entonces en el transcurso del día? ¿Le han dicho que espere? ¿Que en algún momento de repente? Para mañana, mi noche. El personal de SUTRAN también viene inspeccionando las salidas de los vehículos con la finalidad de verificar si las agencias cumplen o no con indicar a los pasajeros sobre los tramos de las vías interrumpidas por parte de los manifestantes. ¿A Santa Cruz? ¿A Santa Cruz? ¿A Santa Cruz? ¿Qué es lo que le han indicado también en la agencia? ¿Que nos han devuelto nuestros pasajes? En cualquier momento va a haber salida. Ah, ¿ya habían comprado pasajes? ¿Les han devuelto el dinero? ¿Van a tener que esperar ustedes? ¿Son de aquí de Chiclayo o son de Santa Cruz y van a regresar? Somos de Santa Cruz. Mientras tanto, algunos pasajeros se vieron obligados a transbordar por varios minutos el puente Cumbil que une la región Lambayeque con Cajamarca.